pues bienvenidos hoy vamos a hacer un webinar un poco más divertido de lo normal de acuerdo os presento estoy en mi nueva camper es día 18 son las 4 de la tarde me presento soy Gerard Comte soy el fundador y CEO de FindThatLead y Scraven hoy más con más de 200.000 usuarios usando las dos herramientas con ya más de siete años en el mercado FindThatLead os ayudan contra los emails de vuestros mejores clientes y Scraven automatiza LinkedIn para que tú puedas estar tomando café mientras Scraven está generando contactos para vosotros os voy a disparar la primera pregunta cuántos contactos estás haciendo ahora mismo y por favor responderme porque vale vamos a estar aquí el webinar media horita explicando diferentes puntos pero esto de aprender pasivo ya no funciona lo siento de los webinars son maravillosos si estamos haciendo acciones de acuerdo a ver ponerme cuántos contactos estoy haciendo ahora mismo tú por ejemplo ariani o carmen o jairo cuántos contactos estoy haciendo venga jordi de 15 a 22 por día cairo a ver una pregunta que son dos clientes o dos contactos porque ahí sí que tenemos que hablar de acuerdo tenemos que tener Cristina Hernández Cristina Hernández Esteban chicos os voy a pedir que sea esto muy muy interactivo os por favor yo hago contactos masivos carmen cuántos dime cuántos no hago contactos busco información para prospectar sabrina me encanta pues esto te va a chiflar o sea vas a salir disparada como un cohete no clientes contactos vale 15 a 20 diarios pau a lo mejor te voy a tener que ayudar con las respuestas de acuerdo entro entro directamente a materia la respuesta a esto es tenemos que tener una función sistema automático de generar leads punto si sea facebook google ads lo que sea que cada día cuando yo abra el email esto es como tengo que tener mismo número de clientes como de emails en mi inbox si tenemos más emails y menos clientes vamos mal de acuerdo esto es lo que tenemos que hacer por favor un sistema automático de generar nuevos clientes como escraven hoy os vamos a presentar una manera que es excelente y nunca había sido tan fácil generar clientes a ver vamos ahí voy a compartir pantalla y voy a compartir la manera más sencilla de generar clientes estamos para todo el mundo que está aquí conoce escraven es si no me vi si no me vi venga pues pues allá voy escraven de acuerdo para todos los que nos suene o suene escraven es la primera herramienta del link que tengamos auto de acuerdo ahí entramos mirar la respuesta a esto es esto lo que estoy haciendo ahora mismo es de forma automática prospectar estoy enviando mensajes estoy generando contactos estoy hablando con personas de forma automática hasta 500 al día de acuerdo si hacemos los números si contamos 30 días que está trabajando escraven son unos 15 mil registros al mes de acuerdo no hay forma de generar tantos registros de forma automática lo mejor es que vuestra marca y vuestro nombre siempre está ahí fuera hablando ahora os voy a enseñar una manera una manera muy sencilla de cómo lo usamos entramos a linkedin antes de automatizar tenéis que tener claro una cosa que es la que tenéis que tener vuestro perfil listo de acuerdo no podemos salir a correr sin bambas pues es un poco esto lo de las bambas venga ahí vamos número uno tener un banner alucinante tener un banner donde pueda algo alguna información de la que tenga aquí de acuerdo número dos tener una foto yo tengo una foto graciosa con mi pareja viajando cada uno tiene lo que quiere en si somos muy aburridos nadie querrá trabajar con nosotros muy bien y aquí el punto número 3 quién es quién es mi empresa para quién es de acuerdo y esto sí que lo tenemos que tener muy claro por favor tengamos el perfil lo más claro posible o sea y aquí especificamos pongamos vídeos hagamos el perfil interactivo de acuerdo y uno de los mejores secretos es el de tener más de 500 contactos más de 500 contactos si no tienes más de 500 no saldrás incluso te diría te diría incluso 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 te diría de tener 5000 contactos disculpar que está la perdida aquí y aquí la tengo de acuerdo en tener más de 5000 contactos hasta 5000 contactos porque porque si no nadie va a estar conectado con vosotros que queremos que cuando enviemos una conexión a directores de marketing en barcelona madrid o en eeuu tengamos siempre gente conectado con nosotros de acuerdo cómo funciona skyline punto número uno skyline es una extensión de chrome que te ayuda a encontrarlos y los emails que te ayuda a automatizar también de acuerdo esto es el punto uno es una extensión de chrome que vamos a la web y nos la descargamos clicamos aquí y nos descargaremos la extensión de chrome de acuerdo súper fácil una vez la tenemos funcionando mirar vamos a parar la automatización que yo estoy aquí ahora teniendo punto número uno es súper fácil una vez la tengo abierta me voy aquí a la parte de inicio y me voy a buscar aquí podría poner comerciales quien compra mi producto pues en mi caso directores de marketing directores comerciales muy bien comercial personas equipos de contactos si queremos enviar un mensaje a contactos que ya tenemos el primer grado pero lo mágico de escraven es que te deja y te permite enviar con y también te permite enviar mensajes a personas de segundo grado y de tercero eso significa que con escraven sin estar conectado vas a poder enviar mensajes a estas personas vas a poder enviar un link y van a poder clicar es una pasada vale una vez centramos aquí en géneros si tenemos cinco millones de perfiles no 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 solucionáis que no lo vais a poder descargar los todos linkedin si no tienes el sales navigator sólo te va a dejar ver mil de acuerdo 100 páginas por 10 son mil eso es el máximo de acuerdo pero hay dos trucos lo que podéis hacer es pues por ejemplo por ubicaciones vamos a poner barcelona o vamos a poner en madrid madrid en este caso que nos vayan apareciendo pequeños trozos 190 mil yo aún lo bajaría más pondría un filtro pues aquí a lo mejor que hayan estudiado en en universidad de madrid muy bien los resultados tengamos afinidades con ellos de acuerdo pues si has estudiado en esas universidades pues imagínate hay 12 mil personas que tienen una relación con la universidad de madrid de acuerdo ahí voy pues y ahí ahora es es donde entra la magia uno de los mayores errores es tener miedo al éxito y os digo que a veces no hacemos algunas acciones pero no y si no funciona que dirán de mí os digo que si lo usáis de la manera correcta he visto vidas cambiar gracias a scraven estoy súper orgulloso del trabajo que estamos haciendo de acuerdo y aquí entramos vamos al dashboard una vez en el dashboard vamos a poder hacer varias cosas pero no hace falta aprenderlo todo de acuerdo esto es súper básico vamos a ir a lo básico punto número uno activo activo todas las acciones si tu perfil es nuevo crea pues 20 a 50 si tienes un perfil que ya está más avanzado puedes poner hasta 500 visitas más ya no aquí yo pondría un mensaje corto este es mensualmente a lo mejor esto lo veis así pero si lo activamos lo veremos de esta manera con estos botones de aquí podemos aquí poner la información de hacemos una llenar con quien tengo que hablar para el tema de growth marketing lo voy a guardar este mensaje que ya me va bien corteto cortito no me pongáis de quién soy nada simplemente que queréis hablar con él o te voy a llamar mañana a las 10 aquí tenemos mi número número 2 súper importante el follow up de acuerdo aquí el follow up es que cuando hayas enviado un mensaje y te lo contestan automáticamente bam le envíes otro es una pasada porque cuando lo veas funcionando dices ostras esto es mágico no no es mágico es scraven de acuerdo aquí el segundo mensaje se haríamos es para es para el tema de automatizar el linkedin con scraven de acuerdo lo voy a guardar y los lo dejo ya está simplemente estas dos cosas en lo que vamos a ir a ahora es con el filtro que ya que ya teníamos marcado nos vamos a scraven y le damos play así os lo digo así de fácil hoy mismo si yo lo dejo funcionar 24 horas me va a hacer 500 visitas no tan solo eso es una me enviará los mensajes me enviará las visitas verán que me han visitado y tendré una base de datos que yo he generado con mi propio ordenador con todos los datos que estoy visitando eso significa es verdad esto es posible es posible sí que es posible no es tan sólo posible es alucinante de acuerdo si yo me voy a all my records voy a tener grabado todas las visitas que estoy haciendo y me las puedo exportar no tan solo me las puedo exportar sino voy a tener todos los datos de contacto de estas personas que he visitado si están en primer grado ver la información y si alguien del equipo de finders lead los ha visitado también tenemos esto esto es una base de datos que está generada con scarabin gracias gracias a linkedin y básicamente bajaremos veremos números emails teléfonos la información sea es full name first name imagínate cuántas opciones puedes hacer puedes crear una audiencia puedes enviar los emails corporativos con desde finders lead desde el call email podrías incluso encontrar los emails corporativos subiéndolos en el email la verdad alucinante y esta es una de las pocas acciones que tenemos en scarabin os voy a enseñar algunos otros puntos que creo que son buenos de verlo voy a parar aquí otras acciones que podríamos hacer es scan profiles a veces me dicen charlar yo no quiero hacer tantas cosas y quiero algo rápido rápido de acuerdo porque estamos un planeta que las cosas van muy rápido pues aquí lo que haremos es scan profiles voy a apretar play y lo que vamos a hacer ahora es escanear toda la página en un momento vamos a visitar 10 contactos por lo que podrías visitar hasta 1500 cada día a cada día ojo con esto no vas a tener toda la información solo la que sale en el perfil si alguien ha visitado sí que te lo ponemos gracias a cristian vital es pero si no no de acuerdo lo bueno es que vas a poder generar mucha información esto es muy bueno por si coges estos datos que has hecho con el scan y los pones a finders lead si no la verdad es que no te va a salir mucha información a veces pues los nombres los apellidos y las urls del link bueno para algo sirven de acuerdo pero hay personas que nos lo han pedido por eso hemos hecho scan profile que más tenemos csv profile voy a parar y voy a decir es el csv profile para que sirve el csv profile y como se utiliza muy bien a blood csv imaginémonos dos o tres o cuatro acciones me he ido a find that lead he generado una lista de prospector les he enviado un email hasta aquí vale prospector muy bien imaginaros que cojo esta lista del prospector de acuerdo la cual tiene lista urls de linkedin muy bien pues me vengo al upload csv o sea esto tenemos que tener urls de linkedin me vengo aquí hago upload y ahora el upload muy bien imaginaros que ya está subido y me voy a estar visiting esto es diferente una opción sería la del prospector otra opción imagínate que yo ya tengo una cuenta de linkedin creada y quiero que que mi pareja o mi nuevo avatar tenga esté visitando esos perfiles o si tengo una cuenta de linkedin nueva y otra cuenta de linkedin de algún comercial de la empresa y quiero pasarle mis contactos esta sería la mejor forma de acuerdo y esto para para decir muchas cosas pero vamos aquí hemos subido un csv con urls de linkedin y me voy a opinar qué pasa ahora esto es una pasada esto es una pasada vengo aquí csv profile play csv profile ampli punto no tengo nada más que hacer lo que me va a estar haciendo ahora es visitando visitar haciéndome esas visitas esos perfiles de csv que ya ha subido y hasta la verdad esto para que nos sirve para aumentar nuestros contactos en diferentes perfiles o imagínate que ya tengo un panel donde donde les enviado los emails alucinante de acuerdo y lo bueno es que mientras esto es funciona mientras tú puedes estar haciendo otras cosas en otro ordenador en otro mundo y puedes estar vendiendo tu tiempo no es hacer prospección tu tiempo es estar vendiendo se está hablando con el cliente solucionando tu tiempo es otro déjanos a nosotros con scrabbing y linkedin automatizar tus ventas y esto y otra de las herramientas que hemos lanzado no hace mucho es el group messaging para qué sirve mirar vamos a ecommerce ecommerce a ver si hay aquí un grupo de ecommerce muy bien es una es una funcionalidad que esto sirve sólo para enviar mensajes a gente de agente de grupos no pero imagínate que coges un grupo de ecommerce en los cuales lo bueno es que cuando estás en un grupo no hay una diferenciación entre primer segundo tercero grado vas a ver todas las personas de ecommerce porque tienes una relación una afinidad eso es lo que piensa linkedin de acuerdo en este caso esperemos que sea real que vamos a hacer vamos a venir a scrabbing vamos a aplicar en el dashboard y vamos a poner aquí vamos a poner un mensaje si vamos si conoces scrabble muy bien muy bien entramos aquí y vamos a ecommerce que vamos a hacer lo voy a poner en esta página más o menos y aquí le voy a dar a scrabble y play ahora lo que me está haciendo me está enviando mensajes a personas de ecommerce y es un mensaje muy concreto que yo ya presentado lo bueno de esto es que es la magia de poner enviar mensajes como si fueran de primer grado pero gracias al group messaging alucinante esto es group messaging pasará lo mismo guardaremos los datos de acuerdo esto es el group messaging otra imagina otra funcionalidad igual de maravillosa es nos vamos a acordaros que todos los datos siempre se guardan para que puedas hacer otras correcciones imagínate que tú acabas de empezar a tu linkedin y no sabes muy bien por dónde es bueno pues te vienes aquí y dices grow my network y lo que hará scrabbing es te enviará invitaciones para hacer crecer tu perfil de acuerdo con las recomendaciones de linkedin por lo más seguro es que te acepten así de fácil otro botón imagínate que se ha ido la luz y te has quedado su ordenador que va a pasar pues que vas a abrir el ordenador estás perdido bueno pues apretamos el resumen y lo que es nos nos lleva a la última acción grabada por la cookie vale de acuerdo en este en este caso nos lleva a las últimas acciones que habíamos quedado aquí apretamos y a play de acuerdo y le haríamos play download muy bien pues hemos aprendido todas las funcionalidades de scrabbing que puedes automatizar estaría agradeceros por estar aquí nos hace un mogollón de ilusión hay muchos antes que están viniendo escalen vamos a hacer cosas como cloud vamos a hacer cosas donde ya vamos a entrar vamos a conectar es cada vez ni final y por detrás para que de esta manera vais a poder enviar emails y bueno deciros que estamos trabajando muchísimo para hacer las cosas aún mejor que nos encanta que estéis aquí nos encanta que estéis a nuestro lado y que gracias por confiar con finder lead y con escraven de acuerdo bueno chicos y chicas deciros felicidades por cierto esta es mi camper me la compré ayer o sea que me voy a viajar de acuerdo si tenéis alguna pregunta nos disparáis vía email y nos encantará ayudaros felicidades gracias paul de nuevo por organizar estos webinars que son absolutamente ya todos a todos carmen a os dejo ya que estoy yo lo voy a dejar ahí os dejo mi instagram que es viajamos libres viajado ya jamos libres de acuerdo que mi pareja estará muy contenta muchísimas gracias y si tenéis algunas dudas estaremos encantados de ayudaros por email tenéis la oferta de 10 dólares o dos por uno en el plan de 59 adiós adiós y